Bueno, no existe la menor duda que COVID-19 ha impactado negativamente la vida de millones de personas en todo el planeta, pero al mismo tiempo, según expertos, el confinamiento de la pandemia, bueno, han tenido efectos positivos, pero en el medio ambiente. Esto se debe en parte que hay más personas trabajando desde casa, por supuesto. Ahora hay menos autos circulando en las calles, menos aviones por el aire y por consiguiente, pues estamos contaminando menos. Así es, Rebeca, un científico ambiental de la Universidad Estatal de Portland en Oregon ha estado estudiando la contaminación desde que inició la pandemia. Cuando empezó el confinamiento, el pasado mes de marzo encontró una reducción dramática de al menos un contaminante mayor, el dióxido de nitrógeno. Las cargas contaminantes en la región metropolitana de Portland se redujeron en aproximadamente un 50% en abril, llegando a niveles históricos. Este mapa que veíamos hace un momento mostraba los cambios en la contaminación del aire en Oregon y en Washington en ese momento. Y el color azul que también veíamos indica una reducción de la contaminación, pero desde entonces los niveles de dióxido de nitrógeno continúan con una tendencia a la baja. Afortunadamente, todavía están muy por debajo por lo que se veía en esta misma época, pero del año pasado. Esto también ha tenido un impacto positivo en la salud de personas con problemas respiratorios. Ahí ustedes tienen la imagen. Por ejemplo, niños que sufren de asma, ya que este año el número de casos se redujo dramáticamente. ¿Algo bueno, algo positivo que trajo la pandemia, Fran? ¿Estar por descripción del año? Gracias por ver el video.